Azucá TV San Jorge invita a todos los asociados de la antena parabólica a ser parte de los delegados. Los interesados pueden realizar su inscripción en el transcurso de este mes de enero, mediante la página oficial de la empresa www.tvsanjorge.com e ingresar a la casilla superior destacada como Azucá y buscar el enlace inscripciones, luego descargar el formulario y diligenciarlo. Primero que todo el delegado tiene que estar al día en pagos a 31 de diciembre, va a haber un margen de inscripción entre el primero y 31 de enero del 2016. Los delegados tendrán responsabilidades definidas dentro del manejo de la empresa, pues serán los representantes de su sector en las reuniones de la asamblea. La de delegado que funciones cumple, la de delegado es la de asistir a las asambleas y estar representando al sector en todo lo que se refiere a la concepción de Azucá como una asociación sin ánimo de lucro, que tiene fines comunes, en donde las utilidades no se pueden repartir, en donde los beneficios son comunitarios, los servicios son comunitarios, cada asociado tiene su derecho ante la asociación y tiene sus deberes de cumplimiento, lo mismo el delegado. Recordemos que los delegados son pieza fundamental por lo que son ustedes los asociados los llamados a ser parte del futuro de Azucá TV San Jorge.